El problema nos da una curva en paramétricas de dos dimensiones y nos pide que calculemos dónde es máxima y mínima su curvatura. Yo lo voy a hacer con la fórmula del de tres dimensiones porque si ponemos un cero en la tercera componente pues lo podemos hacer igual. Para ello necesito la derivada del vector posición, o sea, derivamos primero menos 2 seno de t. La segunda, el seno, pues la derivada es el coseno y la tercera un cero. Como también en la fórmula necesito la derivada segunda, pues lo hago otra vez. Menos 2, derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno. Derivada de cero es cero y la fórmula que vamos a emplear es esta que tenemos demostrada en otro vídeo. Luego os pongo el enlace para que podáis comprobarla. Tenemos que hacer el producto vectorial de r' r' y luego su módulo. Hagamos el producto vectorial. R' producto vectorial de r' igual. Sabéis que se hace con un determinante. Determinante, ponemos aquí la i, aquí la j, aquí la k. Escribimos la r' menos 2 seno de t, luego era coseno de t y luego cero. La r' segunda, 2 coseno de t, menos seno de t y cero. Desarrollamos lo que multiplica la i. Si quitamos fila y columna es un determinante cuyo valor es cero. La j, quitamos fila y columna y lo mismo es cero. Y el tercero, al quitar en la k su fila y su columna, pues nos queda el determinante que es 2 seno cuadrado más 2 coseno cuadrado. Sacando factor común el 2, seno cuadrado más coseno al cuadrado es 1. Por lo tanto, el producto vectorial me queda el vector 0, 0, 2. Bien, ahora tenemos que hacer el módulo de ese producto vectorial. Módulo del producto vectorial de r' por r' segunda será igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 2 al cuadrado, pues lógicamente 2. Ahora tenemos que hacer el módulo de r', r' que lo tenemos aquí. Voy a hacer el módulo de r'. Tendremos que hacer, por tanto, raíz cuadrada de 2 seno cuadrado O sea, 2 seno de t al cuadrado, quiero decir, más, y luego era coseno cuadrado, ¿no? Y luego más 0 al cuadrado. Total, que me queda la raíz cuadrada de 4 seno cuadrado más coseno cuadrado. Bien, ya tenemos todos los elementos para poner la curvatura, que tenemos nuestra fórmula. Entonces, la curvatura acá es igual al módulo que era cuánto, 2, 2. Y abajo tenemos que elevar al cubo el módulo de r'. O sea, que tenemos que hacer 4 seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Bien, bien, entonces esta curvatura tiene una parte que es constante, el 2, y el denominador que es variable. Como nos piden el máximo y el mínimo, hay que estudiar la función variable. Es decir, nos inventamos una función que decimos f de t igual a 4 seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t. Y, dependiendo de los valores máximo y mínimo que tome esta función, pues será máximo y mínimo la curvatura. Ya sabéis, la condición de máximo y mínimo es que la derivada sea 0. Pues vamos a hacer la derivada, tendremos 8 seno de t por coseno de t y aquí tendremos menos 2, menos seno coseno, pues 2 es seno por coseno de t. 2 seno coseno es la fórmula del ángulo doble. Es decir, esto es seno de 2t. Claro, seno de 2t, si aquí el 8 le pongo 4 por 2, pues el 2 seno coseno también es el ángulo doble. O sea, que tendremos 4 menos 4 por 2, o sea, 4 por una parte seno doble y por otra parte 2, pues, o mejor dicho, 1, 4 menos 1, 3. Es decir, que a f' lo que tiene que hacerse 0 para que sea máximo o mínimo será 3 seno de 2t. Entonces, a esto tiene que ser 0. Vamos a estudiar cuándo es 0. Pues es 0 si la t t igual, pues primero pi medios, ¿no? t pi medios. Si la t es pi medios, ¿qué ocurre? Pues que nos queda que la k, o sea, la derivada es 0. Entonces decimos posible máximo o mínimo. La k será un 2 y abajo tendremos, como el seno de pi es 1, pues tendremos, bueno, es que esto no lo elevó a la 3. La fórmula dice elevado a la 3. Entonces, abajo tendremos 2 elevado a la 3, 8. Por lo tanto, tendremos un cuarto. Un cuarto. Bien, pongamos que la t sea, que también haga 0 la derivada, que la t sea pi. Si la t es pi, pues ¿cuánto vale la k? Numerador ea2, seno de pi es 0, coseno de pi es 1, 1 elevado a 1 es 1, elevado al cubo es 1. Por lo tanto, vale 2. Que la t sea 3 pi medios. Si la t vale 3 pi medios, ¿cuánto vale la k? Pues el 2 del numerador, que es fijo, y 3 pi medios, seno de 3 pi medios es menos 1, esto es 1, 4, y coseno es 0, 4 elevado a 2 elevado a 3, lo mismo, 8. Pues otra vez 1 cuarto. Y como es hasta 2 pi, pues la t puede valer también 2 pi, que es lo mismo que 0. Entonces, si t vale 2 pi, la k, la misma manera, pues valdrá 2, ¿no? 2, y eso será un 1, pues esto es 2. Entonces, como esos son los valores para que sean máximos o mínimos, pues yo creo que ya lo hemos encontrado, ¿no? Si la t es t igual pi medios, t igual 3 pi medios, esto implica que la curvatura es mínima y es 1 cuarto. que la t sea pi o la t sea 2 pi, pues la curvatura es máxima y vale 2. Bien, ya lo hemos encontrado. Ahora dice, el dibujo de la gráfica, bueno, para dibujar la gráfica, si hacemos una cosa y nos la pasamos a cartesiana, vamos a verlo mejor. Mirad, como en la primera componente, la x, es decir, 2 coseno de t, la segunda es la y, z no había, pues habíamos puesto 0. Pues podemos hacer una cosa, mirad, elevamos al cuadrado, vamos a ponerlo mejor así, x igual 2 cos de t igual seno de t. Elevo cuadrado las dos ecuaciones y sumo x cuadrado más y cuadrado igual a 4 cos cuadrado más seno al cuadrado. No, mejor vamos a hacer otra cosa. Vamos a dejar, para que se pueda simplificar, ¿no? Esto aparte y esto aparte. Ahora sí, lo vemos mejor, porque si elevo al cuadrado y elevo al cuadrado, ahora sí, me queda x cuadrado entre 4 más y cuadrado igual seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Esto es una elipse, ¿eh? Con la A, ya sabéis, la elipse que tiene como fórmula general con centro en el origen. Nuestro caso, la elipse, la elipse tendría como valor de A 2 como valor de B 1. Por lo tanto, dibujar una elipse es bien sencillo. Con ese valor de A y ese valor de B, pues tendremos la curva que me han pedido. PORC 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 PORC